Hola, muy buenas, soy CJ7King y hoy estamos aquí con Soulcaribur V en las batallas de héroes y esta vez tenemos una pelea muy buena. Tenemos aquí a Devil Jin de Tekken. Iniciamos la partida. Hace mucho tiempo que no juego, pero no pasa nada. Vamos a ello. Tenemos aquí a ver dónde está Devil Jin. Ahí está. Devil Jin de Tekken. Versus. Vamos a los personajes creados. ¿Dónde está Hulk? Ahí está. Una lucha de combate. Devil Jin versus Hulk. Personaje de Tekken versus personaje de Marvel. Ahí es Van. ¿No? No puedo... 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 Ahí está. Nada. ¡Tit沒 golpeado para hacer otra hija! ¡Oh! 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 ¡Are you right now! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy fuerte! Primera ronda, nada. Segunda. ¡Ostras! Segunda. ¡Victoria para Devil Jin! ¡La guerra llega. ¡Alegan a ti y muere vuestra guerra! ¡No lo buscan! Y Baby Team gana las 3 peleas Le toca a Hulk Si Hulk gana 2 y pierde 1, el ganador es Devil Jin Y pasaría a cuartos Que ya nos espera en cuartos Homer Que ganó a Shin-chan Y... Vamos a ver dónde está nuestro amigo Devil Jin Soul of Devil Jin Aleatoria y nos toca aquí el Bicampo, ese desierto Ahí vamos Ahí vamos A ver Yo le voy a dejar Kalea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido de nuevo a la escena de historia! ¿Dónde estás? Bueno, quien gane esta ronda, porque solo es de una Pasa a la siguiente ronda Vamos a ver, vamos a jugar en este arco ¿Dónde estás? Ahí está, empate No puedo huir No puedo huir No, lucharé Empieza el combate decisivo ¡Volvete! 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 ¿Qué pasa? ¡No puede ser! ¡Volvete! 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 Bueno ¡Adiós! ¡Volvete!